Hoy realizaremos un tier list sobre la plantilla para la temporada 2021-2022 del Real Madrid. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy realizaremos un tier list de los jugadores que estarán disponibles, bajo mi opinión, en la plantilla del Real Madrid para la temporada 2021-2022. Viendo la acogida que tuvo, el vídeo que realicé hace varios meses atrás del FC Barcelona, que dejaré por aquí, pues hoy me he animado viendo también el rendimiento irregular que están teniendo muchos de los jugadores del equipo blanco para realizar este tier list. Así que bueno, sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, pues el modo operandi de este tier list será muy similar al que realicé en el vídeo del FC Barcelona y estará dividido en varias categorías. Tenemos en primer lugar, intocables, jugadores que, bajo mi opinión, como el propio Nomenica, son esenciales. Después tenemos el Sequeda, que Sequeda son jugadores, pues bajo mi opinión, que han tenido un rendimiento bastante bueno, pero no serían las piezas más importantes del equipo. Después tenemos otro de posibles ventas, jugadores con los que yo contaría, pero que si llegara una oferta desorbitada, desorbitada, pues no dudaría en venderlo. Después tendríamos transferibles, jugadores que no dudarían en traspasar, cedibles para esos jugadores que necesitan minutos para rodarse. Y por último, pues tendríamos Fichae, que son jugadores que, bajo mi opinión, deberían realizar el equipo blanco y que creo que encajarían a las mil maravillas. Con el número uno, pues bueno, creo que no hay ninguna duda, es uno de los mejores porteros del mundo y bueno, la temporada pasada fue el mejor portero de la liga y no es otro que Thibaut Courtois. Thibaut Courtois aquí, pues no me lo pensaría, lo pondría inintocable. Creo que es un portero que ha mejorado muchísimo, su registro desde que llegó al conjunto blanco y pese a que tuvo un inicio de andadura dentro del conjunto de Chamartín de una forma un poquito irregular, pues bueno, ha terminado afianzándose en la meta del conjunto blanco y como os he dicho, pues es ahora mismo uno de los mejores porteros del mundo. Con el número dos tenemos a Dani Carvajal, uno de los mejores laterales del conjunto blanco y uno de los más potentes en la última década, que es verdad que su rendimiento en los últimos años ha ido un poquito hacia abajo, pero que creo que sigue siendo uno de los jugadores más fundamentales de este equipo. Entonces, yo a priori lo pondría en se queda, ya que creo que ha perdido ese cartel de intocable que hubiera tenido sin ninguna duda años atrás, pero que ahora mismo creo que sigue siendo importantísimo y puede darle todavía muchísimas alegrías al conjunto blanco. Entonces lo pondría en se queda. Con el número tres tenemos a Militao. Militao es verdad que bueno, ha sido un jugador que ha dado que hablar ya que se pagó muchísimo por su fichaje, que yo cuando lo vi rendir en el Oporto pensaba que este precio pues estaba más que justificado, pero que viendo las actuaciones en el conjunto blanco pues bueno, no ha terminado quizás de afianzarse en esa posición de defensa. Yo a priori lo pondría en posible venta, me explico. Creo que es un jugador que si se aclimata puede dar un rendimiento espectacular, pero viendo todavía el cartel que sigue teniendo. Yo si me llegara una oferta pues más que justificada por él, pues no dudaría en venderlo tampoco. Así que bueno, lo pondría en posible venta. Bueno y con el número cuatro pues creo que es el jugador más importante de la plantilla del Real Madrid. Pese a su veteranía creo que es el auténtico líder de este equipo y es el jugador que le da alma al conjunto blanco cuando este está en el campo y no es otro que Sergio Ramos. Sergio Ramos pues pese a su veteranía pues creo que es un jugador que para el Real Madrid tiene que ser intocable. Creo que el Real Madrid es un equipo con él en el campo y sin él. Y pienso que bueno, que ya la edad va pesando poquito a poco en sus botas ya que hemos visto algún fallito que otro que ha tenido en estas últimas campañas. Esos valores que encarna dentro del campo, esa casta, esa rabia que tiene el bueno de Sergio Ramos pues bueno, le hace en este equipo prácticamente intocable. Bueno, con el número cinco pues aquí tenemos a Rafael Varane. Rafael Varane pues bueno, ha sido uno de los mejores centrales también de la última década. Es verdad que esta temporada y media, esta última, pues está teniendo actuaciones también bastante irregulares. Le dejó señalado la noche del Manchester City. Yo lo pondría a priori con se queda. Me explico. Creo que no ha tenido el rendimiento esperado como para hacerse intocable ya que cuando no ha echado Sergio Ramos ha sufrido muchísimo. Pero que bueno, creo que sigue siendo uno de los centrales mejores de Europa y todavía tiene muchísimo por mejorar. Con el número seis pues tenemos a Nacho. Nacho pues es el típico jugador que yo digo que siempre hay que tener en el equipo. Es un auténtico comodín. No lo pondría en intocable porque creo que no termina de tener ese factor diferencial. Pero sí creo que es un jugador que todavía tiene muchísimo que dar en el conjunto blanco y que bueno, viendo la cantidad de lesiones que están teniendo los merengues esta temporada pues creo que es un jugador imprescindible. Entonces bueno, lo pondrían en se queda. Bueno, con el número siete pues este jugador pues va a crear bastante polémica. A mí es un jugador que me encanta, ya lo digo. Es verdad que las lesiones pues no le están respetando mucho pero también creo que es un jugador que todavía tiene muchísimo que dar en el Real Madrid. Y no es otro que Eden Hazard. Yo Eden Hazard lo he puesto en se queda. Me explico. Creo que es un jugador al que todavía le daría una última oportunidad más. Creo que es un jugador que si disputa más de cuatro partidos seguidos y recupera ese nivel pues era nivel de top mundial. Bueno pues con el número ocho, uno de los mejores jugadores del mundo. Creo que fue el mejor jugador de la temporada pasada en el conjunto blanco y uno de los más destacados en los últimos años. Y no es otro que Tony Cross. A mí Tony Cross me gusta mucho. Es un jugador que a priori pues no me terminaba de llamar. Y a día de hoy creo que es un jugador intocable. Un gran golpeo de balón. Es el encargado de lanzar todas las faltas y es el motor de este equipo. Bueno, en el puesto número nueve, este otro de los intocables de este equipo. Es el auténtico líder, pues bueno, en la zona de ataque del conjunto blanco. Y no es otro que Karim Benzema. Karim Benzema pues bueno, es otro de estos jugadores que hace jugar al equipo. Es un jugador que juega y que hace jugar. Creo que su valor en la plantilla del Real Madrid es imprescindible. Así que bueno, lo pondría sin duda en intocable. Y bueno, con el número diez, pues aquí tenemos uno de los mejores jugadores del planeta. Es verdad que cada vez más, al igual que repasábamos con Sergio Ramos, pues cada vez más le daba pensando en sus botas. Y no es otro que Luka Modric. Modric me explico. Si Modric tuviera cuatro años menos, lo pondrían intocable sin ningún tipo de duda. Creo que a día de hoy el mérito que tiene es que con la edad que tiene sigue rindiendo. Vamos, como si fuera un chaval. Jugador que bueno, que es el hilo conductor del Real Madrid. Que es otro de los jugadores que hace jugar al conjunto blanco. Y bueno, ese pase, esa visión de juego. Y ese trabajo defensivo que muchos pues lo pasan por alto, pues hacen de este jugador único. Como os he dicho, si tuviera cuatro años menos, lo pondrían intocable sin ninguna duda. Pero bueno, ya viéndole la edad que tiene, lo pondrían, se queda. Bueno, con el número once, aquí tenemos también otro de los jugadores que va a crear más polémica. A mí es un jugador que sinceramente tuvo dos años muy buenos, pero que después me esperaba más y me ha defraudado. Y no es otro que Marco Asensio. Marco Asensio yo en muchos aspectos, lo que le digo a la gente, lo veo un jugador de Highlight. Que es verdad que tiene un golpeo espectacular. Una de las mejores zurdas del planeta. Pero que es verdad que después en el campo, pues no tiene ese rendimiento continuista que se le pide a un jugador del Madrid. Yo le he puesto un posible venta de matizos. Creo que ha vuelto bien de la elección y cada vez está mejor. Pero también creo que sigue teniendo un gran cártel, sobre todo en la Premier League. Bueno, creo que esto lo debería de aprovechar el Real Madrid. Bueno, con el número doce, es un jugador que ha dado las mayores alegrías al conjunto blanco. Y no es otro que Marcelo. Marcelo en los últimos años, pues bueno, ha demostrado que es un jugador que ya no tiene sitio en el Real Madrid. Lo pondría intransferible, sin ninguna duda. Creo que su rendimiento ha bajado muchísimo. Y es verdad que ha sido uno de los mejores laterales de la década. Pero bueno, ya ha demostrado que ese físico no acompaña. Y a la hora de subir y bajar la banda, pues está claro que es que su cuerpo no le da. Con el número trece tenemos a Lunin. Lunin, pues bueno, es un portero que creo que tiene una proyección espectacular. Pero también creo que en el Real Madrid ahora mismo no tiene sitio. Yo lo cedería. O sea, creo que es un jugador que igual la edad que tiene. Lo que tiene es que jugar. Jugar, jugar, jugar y jugar. Y curtirse. Calidad tiene. Ya lo vimos en ese Mundial Sub-20 con Ucrania. Pero creo que es un jugador, como he dicho, que necesita jugar. Y ahora mismo, como esto no lo tiene en el Real Madrid, pues yo lo pondría en cedibles. Bueno, y con el catorce, otro de los mejores jugadores del Madrid. Creo que es otro de esos jugadores intocables del conjunto blanco. Y que encarna exactamente esos valores que tiene. Y no es otro que Casemiro. Casemiro, pues bueno, poquito a poco se ha convertido. Ha pasado de ser un simple chopper a una auténtica máquina de meter goles. Creo que es un jugador que sorprende con esa llegada de segunda línea. Por arriba va estupendamente. Y bueno, pues tiene un golpe de balón espectacular. Entonces ha pasado de ser ese simple pivote defensivo que necesitaba Zidane. A ser uno de los líderes del centro del campo del conjunto merengue. Bueno, y con el número 15. Es otro de los jugadores, pues bueno, que está teniendo un rendimiento más que notable. Es verdad que la temporada pasada estuvo mucho mejor que esta. En la que no le están acompañando las lesiones. Y no es otro que Fede Valverde. Yo, Fede Valverde, si esta temporada estuviera teniendo el mismo rendimiento que la temporada pasada. No dudaría en ponerlo en intocables. Pero bueno, viendo que todavía es joven. Que está teniendo una campaña un poquito más irregular. Yo, a día de hoy, lo pondría en sequera. Con el número 17, pues bueno, está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto blanco esta temporada. Y no es otro que Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, pues bueno, todos los años le pasa lo mismo. Cuando muchos lo quieren enterrar, él saca su cacha, él demuestra en el campo que vale lo que vale. Y esta temporada, como he dicho, está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto blanco. Se ha reinventado en esa posición de lateral derecho ante las más que constantes ausencias de Dani Carvajal. Y creo que lo está haciendo bastante bien y con notas. Sería un jugador que yo lo pondría en posible venta. Porque también va teniendo una edad. Y creo que es también el último año de contrato. Pero que bueno, que en el caso de que no llegara ninguna oferta por él, pues bueno, no dudaría tampoco en quedarnos. Entonces ahora mismo lo pondría en posible venta. Con el número 19 tenemos a Álvaro Odriozola. Odriozola, pues bueno, a mí es un jugador que me ha defraudado muchísimo. Era uno de los laterales con mayor proyección en la Real Sociedad. Y la realidad que tenemos ahora es que es un lateral en el que Zidane no confía. Que prefiere poner a Lucas Vázquez de lateral derecho antes que a él. Y que tampoco le acompaña en las lesiones. Pues creo que es un jugador más que prescindible en este equipo. Entonces yo lo pondría en transferible. Con el número 20, pues bueno, esta decisión va a traer cola. Creo que es otro de los jugadores con mayor proyección en la plantilla blanca. Y no es otro que Vinicius Jr. Creo que es un jugador que tiene ese factor diferencial que tanto se necesita hoy en día en el mundo del fútbol. Tiene ese dribbling, ese desborde que le hizo uno de los mejores jugadores de Brasil y que no dudo en fichar el Real Madrid. A mí me está defraudando mucho. O sea, muchos diréis. No, es que Zidane no le da oportunidades. Es que no juega. Sí, pero es que realmente cuando sale no hace lo que tiene que hacer. No desborda. Yo a priori, viendo el rendimiento que está teniendo estas últimas temporadas, lo pondría en posible venta. ¿Me lo quedaría? Sí, porque creo que tiene muchísimo que dar. Pero es otro de estos jugadores que tiene un cartel enorme. Y creo que es un jugador, vamos, por lo que el PSG se echa, vamos, las manos a la cabeza por tenerlo en su fila. Bueno, con el número 22, pues tenemos otro de los mejores jugadores en las últimas décadas del Real Madrid. Pero al igual que Marcelo, creo que su tren ya ha basado. No es otro que Isco. Isco ha dejado auténticas exhibiciones, tanto con el Real Madrid como con la selección española. Y estando en su mejor nivel, ha sido uno de los mejores jugadores de la década. Creo que hoy en día físicamente está fatal. No le veo yo que esté muy metido en el equipo. Y no lo veo comprometido, que es lo que más se le pide a este tipo de jugadores. Y creo que lo mejor que hoy en día también es que se vaya. Bueno, con el número 23 tenemos aquí a Fernand Mendy. Creo que ha sido el único fichaje de los últimos que ha realizado el conjunto blanco que ha rendido y con notas. Entonces creo que es un jugador que defensivamente es un cañón. Sube y baja la banda, que da gusto. Físicamente es un portento y creo que tiene que ser uno de los jugadores también a formar parte en un futuro muy próximo de este Real Madrid. Yo a día de hoy lo pondría en intocable. Creo que es uno de estos jugadores que tiene que mantener el Real Madrid sí o sí. Y si ya termina proyectándose bien el ataque, pues puede ser uno de los mejores laterales de la próxima década. Así que me lo pondría en intocable. Bueno, con el número 24 aquí tenemos a Mariano Díaz. A mí Mariano Díaz ya sabéis que es un jugador que siempre me ha gustado. Es verdad que creo que es un jugador que necesita disputar más minutos. Creo que en el Real Madrid no dispone ni de lo suficiente ni de la confianza de Zidane. Y creo que también lo mejor sería que buscara su destino. Lo pondría a priori en posible venta. O sea, no lo pondría en transferible. Porque creo que todavía puede ser bastante útil en el Real Madrid. Pero bueno, si llegara una oferta por él tampoco dudaría en traspasarlo. Entonces lo pondría en posible venta. Y con el 25 pues bueno, tenemos uno de los jugadores más destacados de esta temporada en el Real Madrid. Creo que es una de estas jóvenes promesas. Que este sí está rindiendo como se esperaba y no es otro que Rodrigo Góez. Yo a Rodrigo Góez no lo he dudado. Lo he puesto en intocable. Creo que tiene que ser uno de los jugadores que abandene el proyecto blanco en los próximos años. Y que ya hoy en día lo está haciendo. Jugador que en las grandes citas está cuajando de forma espectacular. Y creo que él sí es capaz de echarse el equipo a la espalda. Creo que tiene un gran golpeo de balón y una gran visión. Y eso en el Real Madrid pues es fundamental. Además balón que coge, balón que mete. Bueno y ya por último con el 26 tenemos al Tuve. Yo al Tuve prácticamente no lo he visto jugar mucho. Pero bueno, por lo que he visto en la prensa y lo que me comentan. Creo que es un jugador bastante aprovechable por el conjunto blanco. Lo pondría a priori en sequedas. Que siga a caballo entre el Real Madrid y el Real Madrid-Castilla. Y que bueno, si tiene su oportunidad pues no dudaría en dárselo. Así que bueno, lo pondría en sequedas. Bueno y ahora vamos a ir empezando con los cedidos. En primer lugar tenemos a Dani Ceballos. Yo Dani Ceballos pues bueno, ya sabéis que es un jugador también que me gusta mucho. Creo que en el Arsenal pues no le está respetando esa irregularidad que está teniendo el conjunto ganar. Pero creo que puede ser un jugador más aprovechable en el Real Madrid. Sobre todo si se va a Zidane. Ya viendo la edad que tiene tanto Luka Modric como Toni Kroos. Entonces lo pondría en sequedas. Otro de los cedidos pues que esta temporada está dejando bastantes luces y sombras. No es otro que Gareth Bale. Creo que era el jugador ideal para liderar el proyecto del Tottenham. Junto con Harry Kane y Heuminson. Pero bueno, esta temporada pues sigue haciendo lo que le machacó tanto en el conjunto blanco. Jugador que no tiene compromiso ninguno. Que se lesiona mucho y cuando sale al campo pues bueno, no demuestra absolutamente nada. Entonces yo no dudaría en traspasarlo. Y que bueno, que se acabara por fin la etapa de Gareth Bale en el conjunto blanco. Por otro lado pues tenemos a Kubo. Kubo lo que os digo siempre. Es un jugador que tiene esa calidad, ese factor diferencial y esa capacidad. Que le podría venir a las mil maravillas al conjunto blanco. Pero hoy en día creo que todavía sigue estando un poquito verde. Entonces lo volvería a ceder. Y que siguiera fogeándose poquito a poco. Entonces bueno, lo pondría en cedibles de nuevo. También tenemos a Bale. A mí Bale es un jugador que bueno, que es verdad que en el Zaragoza rindió bastante bien. Pero después su rendimiento ha dejado muchísimo que desear. Y creo que lo mejor sería pues que fuese traspasado. Así que bueno, pues a Bale también lo pondría en transferibles. Otro de los jugadores que bueno, que más está dando que hablar nosotros que Luka Jovic. Luka Jovic yo tenía clarísimo que en cuanto volviera a Alemania a la Intra de Frankfurt. Y le dieran confianza, iba a empezar a meter goles. Y ya fue en el primer partido jugando 20 minutitos. Ya no todos goles, los mismos que en el Real Madrid. Entonces bueno, yo a priori lo pondría en posible venta. O sea, me refiero, creo que un jugador que como he dicho puede seguir rendiendo. Y anotar muchísimos goles en el Real Madrid. Pero bueno, también viendo el cartel que tiene en Alemania. Y que el Intra de Frankfurt después de esta temporada, pues volverá a intertar su fichaje. Pues bueno, si me llega una gran cantidad de 40 o 50 millones, pues tampoco dudaría en venderlo. Entonces lo pondría en posible venta. Ahora viene el tema de Odegaard. Odegaard ha sido un jugador que yo tenía muchísima confianza depositada en él esta temporada. Pero es verdad que ni las lesiones, ni la poca continuidad que le ha dado Cinedine Zidane, pues les han beneficiado. Y al igual que os decía con Dani Ceballos, que es un jugador que tiene que volver al conjunto blanco. Entonces yo a priori lo pondría en sequera. Y bueno, esperemos que poco a poco vaya recuperando ese nivel que mostró la temporada pasada en la Real Sociedad. Y lo convirtió en uno de los mejores jugadores del campeonato. Y ya por último, pues tenemos a Brain Díaz. A mí Brain Díaz esta temporada me está encantando. Además estoy siguiendo muchísimos partidos del Milan. Y estoy viendo el gran jugador que prometía ser. Lo volvería a ceder en el Milan, que creo que ahí tiene su clima. Y yo lo seguiría dejando cedido ahí por lo menos una temporada más. Así que lo pondría de nuevo en cedibles. Y bueno, ya por último, pues vamos con el salsedito. Los fichajes, lo que más os gusta a vosotros. Aquí he puesto jugadores, tanto algunos que podrían llegar, como otros que son apuestas mías. Y creo que le vendrían de forma ideal al conjunto blanco. En portería, yo el portero que ficharía sería Fernando Pacheco. Un portero, que es uno de los mejores del campeonato. Que rindió a las mil maravillas en la cantera madridista. Y que bueno, ya conoce la casa blanca. Creo que un jugador, como os he dicho, que bueno, aprovechando que cedería a Lumi. Pues sería el portero suplente ideal de Thibaut Courtois. Que en el caso de que fallara, pues Fernando Pacheco es, como os he dicho, uno de los mejores porteros de la liga. Y creo que su fichaje es barato y nos garantizaría rendimiento inmediato. En cuanto a la defensa, pues aquí tengo apuntados dos nombres en reloj. Tenemos por un lado a David Alaba. David Alaba, pues bueno, ya sabéis que ha salido millones de veces en los medios. Como su más que posible fichaje en el Real Madrid. Y a ver, yo os digo. Creo que es un jugador que es muy bueno. Que puede dar esa versatilidad en la defensa blanca que tanto necesita. Ya que puede jugar tanto de defensa como de central. Incluso de pivote. Pero os digo. Creo que es un jugador que en el caso de que se quede Sergio Ramos. No dudaría en ficharlo. Porque creo que puede complementar a las mismas maravillas la defensa blanca. Pero creo que si se va Sergio Ramos. No sería el jugador ideal para suplirlo. Creo que hay mejores jugadores. Que tienen mejores conceptos defensivos. Pero que creo que en el caso de que se quedara. Pues sería el complemento ideal. Aquí viene mi apuesta. Jules Koundé. Jules Koundé creo que es el central con más proyección de Europa. En estas últimas temporadas. Un central que lo tiene todo. Que es rápido. Es fuerte. Pese a ser bajito. Salta como nadie. Vamos. Un auténtico espartano. Y bueno. Nada más que tenemos que ver. El gran partido que he jugado contra el FC Barcelona. En la Copa del Rey. El otro día frente al Sevilla. Creo que un jugador como he dicho. Que lo tiene todo. Que es verdad. Que va a costar muchísimo. Esos 70-80 millones. No te los quita nadie. Creo que este sí. En el caso de que se fuera Sergio Ramos. Pues podría ser un sustituto ideal. Y tiene todas las papeletas para ser uno de los mejores centrales del mundo. Así que bueno. Sería otro de mis fichajes. Y bueno. Ya los laterales. Pues tengo esos dos laterales. Que tantas ganas tenía de ver de nuevo en el conjunto blanco. Como lateral izquierdo suplente. Volvería a traerme a Reguilón. Creo que es un jugador. Que bueno. Que le va a venir bastante bien. Este año. En la Premier League. Pero que creo que su sitio está en el Real Madrid. Y viendo pues la más que posible marcha de Marcelo. Pues sería un lateral izquierdo. Suplente ideal de Mendy. Y como lateral derecho. Pues tengo a Krafakini. Uno de mis laterales derechos favoritos. Y que esta temporada. Pues bueno. Al igual que el año pasado. Demostró que era uno de los mejores laterales. En la Bundesliga. Pues este año se está destapando. Como uno de los mejores laterales también. En la Serie. Un lateral muy completo. Y que creo que bueno. Que pese a que en el Inter de Milan. Ha encontrado su clima. No es de extrañar. De que tarde o temprano vuelva al conjunto blanco. Y ya en el centro del campo. La eterna cuestión. Un suplente para Casemiro. Yo buscando en el mercado. El jugador. Del que ya hablé también en otras ocasiones. No es otro que Camavinga. Es verdad que esta temporada. Está un poquito más flojo. Ya que la temporada pasada del Rhin. Fue espectacular. Pero que creo que sigue siendo el jugador ideal. Para este equipo. Un a priori suplente de Casemiro. Un jugador que tiene calidad. Y que tiene un gran despliegue físico. Y bueno. Poquito a poco. Está entrado en las convocatorias de Divide de Chan en Francia. Y no termina en hacerse un nombre en el fútbol mundial. Es verdad que la operación. Pues será un tanto costosa. Pero también creo que es un suplente ideal. Y que poco a poco. Pues le irá dando el relevo a Casemiro. Y ya en el frente de ataque. Aquí vienen los jugadores más potentes de Europa. Dudo mucho. Que el Real Madrid lo fiche a todos. Pero probablemente alguno que otro se lo traerá. El primero de ellos es Sadio Mané. Un eterno deseo blanco. Uno de los jugadores favoritos de Zidane. Y que en el caso de que traspasara a Eden Hazard. Creo que el Real Madrid se debería lanzar a por él. Creo que es uno de los mejores jugadores de la Premier League. Es el mejor jugador del Liverpool. Bajo mi opinión. Y es un jugador que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Tiene desborde. Tiene calidad. Hace jugar. Tiene gol. Y creo que es el jugador idóneo para este Real Madrid. Y bueno. Ya en la punta de ataque. Los jugadores que tienen más papeletas de formar parte del conjunto blanco. Tenemos por un lado a Eileen Brown-Halland. Y por otro lado a Klien Mbappé. Yo a priori dependiendo de lo que busque el entrenador. O sea. Creo que si tuviera que fichar a un extremo me traería ante a Kylian Mbappé. Pero también es verdad que el Real Madrid lo que necesita es gol. Y creo que en cuanto a gol es mejor el Eileen Brown-Halland. También os digo. Mbappé quizás. En su fichaje a priori es más fácil. Viendo además pues el interés que tiene el PSG en fichar a Lionel Messi. O sea. Creo que el darle ese salario a tres figuras. Pues es prácticamente insostenible. Y creo que bueno. Que a priori la operación es algo más sencilla. Un poquito más costosa también quizás. Pero que creo que es el fichaje ideal del conjunto blanco. Lo quiere Zidane. Mbappé quiere ir al Real Madrid. Y creo que es esa figura que necesitaría el Real Madrid. Y por otro lado tenemos a Haaland. Haaland creo que es uno de los rematadores con mayor proyección en Europa. Creo que es uno de los jugadores pues con más promedio de gol en este último año. Y creo que es un jugador al que pues también se debería ir del Real Madrid sí o sí. El Real Madrid necesita gol. Y creo que el bueno del noruego pues es uno de estos jugadores. Pues que le va a dar ese factor diferencial que necesita el Real Madrid. Sobre todo en las grandes citas. No sabemos bueno a cuál de los dos fichará. Pero creo que tanto el fichaje de Haaland. Como el de Mbappé. Como el de los dos. Le daría un salto de calidad. Y lo volvería a poner en uno de los mejores equipos de Europa. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo. Y ya sabéis. Dejadme en los comentarios lo que os digo siempre. Tanto qué posibles jugadores hubierais puesto vosotros en este Chainmaker. Cómo los habríais ordenado y tal. O qué otros posibles fichajes pues hubierais puesto vosotros. Y no hay mucho más. Ya sabéis. Suscribíos a mi canal si no lo estáis. Dejad un muy buen like. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!